Cientos de personas tomaron las calles de Porto en dos protestas de diferente orientación política el sábado. Una contra la inmigración ilegal y la inseguridad organizada por el partido de extrema derecha Chega y la otra contra el fascismo y el racismo organizada por 28 asociaciones sociales. Una manifestante explicó por qué protestaba. Por otro lado, el líder del Chega exigió más seguridad en Portugal. Según el gobierno, Portugal ha experimentado un aumento del 33% de extranjeros en el último año. Gracias.